A mí me invitaron, a mí me invitaron al proyecto, lo escuché, cuando teníamos que firmar yo no pude ir porque yo tuve cabildo, yo tuve cabildo, el día que me hablen con mucho gusto yo voy y firmo, pero yo también he dicho que dentro de la Riviera se tiene que tomar en cuenta también los intereses que nosotros tenemos como municipio, o sea Mazatlán se oferta, es el nombre, la Riviera la vamos a constituir, los municipios desde Lota hasta Escuinapa, pero también dentro de la Riviera se tienen que contemplar los intereses que nosotros tenemos como municipio, porque el ganó no tiene que ser Mazatlán, entonces tiene que haber mucho contenido, tiene que ser escuchado y tomado en cuenta las propuestas que hagamos nosotros, que venga a mejorar, impactar positivamente la vida de estas personas, yo dije que le faltaba mucho contenido y yo creo que es una crítica constructiva, que deben de aceptar y yo pido una mesa de trabajo en donde estemos todos los alcaldes y que todos los alcaldes del sur hagamos nuestras propuestas de qué es lo que queremos para nuestros municipios, que no todo se vaya a la riqueza, se vaya a Mazatlán.